Envigado se une a la estrategia Antioquia Despierta, actividad que se llevará a cabo mañana sábado 7 de agosto desde las 10 de la mañana y hasta las 10 de la noche en el parque principal de Envigado. Esta iniciativa es liderada por la gobernación de Antioquia a través de la mesa de reactivación gradual y segura del sector entretenimiento nocturno que integra entidades oficiales entre ellas a Envigado, gremios y asociaciones. Queremos invitar a toda la comunidad envigadeña este próximo sábado 7 de agosto en la jornada Antioquia Despierta, donde vamos a tener un corredor gastronómico con todas nuestras comidas típicas en el parque Envigado. En la jornada habrá vacunación antirrábica para mascotas, una amplia oferta cultural, deportiva, gastronómica. Adicionalmente tendremos un punto de vacunación COVID-19 y realizaremos pruebas de control de este virus. Desde la Secretaría de Salud nos unimos a la estrategia Antioquia Despierta. Estaremos vacunando acá en nuestro parque principal a toda nuestra población y además haremos pruebas COVID gratuitas. Los esperamos. Juntos sumamos por Envigado.